bueno 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 vamos ya con el capítulo 8 del mundo 14 básicamente vamos a ver qué nos depara vamos con el mandito ya lo sabéis tío esto que nada esto ya sabéis que hay que romperlo tres moneditas por aquí cof cof jump hay alguien ahí vamos a coger esto antes de que nos liemos a ver hmm hmm A ver. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. ¡No! Me cago en la mar salada. Coe, macho. Porque esto por aquí no se rompe, ¿no? No. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos con cuidadito. ¡No! Bueno, vamos a hacer a lo que venía. Esto de aquí. Si entro por aquí, ¿qué me dices? ¡Ya! Oye, ¿por qué me atacas de esas maneras, chica? ¿Habéis que os arrepentéis en nuestro territorio? Venga, amiga. Estás fuera. ¿Pero qué me estás contando, amiga? No me ataques. Son bastante peleagudos. No os van a engañar mi camuflaje. Sobre la historia, quitadme la vida. ¿Qué dices? ¿Y te ha unificado el mundo demoniático? ¿Cómo? ¿Os estáis quedando conmigo? ¿Acaso los presionarios de guerra son juguete? ¿Qué dice este? ¿Qué dice? La guerra terminó hace 500 años y los demonios y vampiros viven pacíficamente bajo tierra. ¿Qué os pensáis? No entro... No me entro... No me entro de la... Vuestros planes a botear... Venga ya. ¡Cállate! Venga. ¡Loco! Si no podéis conseguirlo... Si no podéis conseguirlo... ... 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 vale pocas moneditas solo 40 pocas me parecen la verdad quería destruir esto no quiero subir por ahí y mira ahí hay otro poquito y esto está cerrado vale vamos a juntar el chico este vamos a darle las pruebas vamos a saltar por aquí en vez de darnos golpes que me conozco vale vamos a darle a esto el dólar vamos a darle todo el rato periódico antiguo primera página del periódico los vampiros van a estar refugiados la impresión es irreconocible a ver a ver a ver vamos a coger esto ya de primeras vamos a quemar ya esos cartelotes pesadotes y esto que los tarros agarrar ha terminado nada y esto que una explosión una explosión en la cama me dará el el ansiador ha explotado vamos a ver si me puedo llevar esto no la porquería se ha mezclado podéis echarme una mano vale ayúdalo y Gracias. ¿Haciendo su trabajo? La verdad es que... Vaya, jefe. Me interrumpes, tío. No me lo puedo creer. Te estoy haciendo el trabajo y encima no me dejas ir. Uy, uy, uy. Este tío me cae mal ya. No tengo ni idea de cómo organizar los prometidos deuda. La conmemorativa, ¿vale? Pero hubo tantís más bajas. Vale, alcanzar. Vale, tengo que hablar con este. Darle la placa. Le damos la plaquita. Aquí. ¿Que quién, loco? ¿Conocéis esos nombres? ¡Basta! Sargento, ¿no? A ver. Sargento Miranda Aranda. Madres, estaba tan feliz. Novato, Domínguez Suárez, Molina, Vargas, Navarro Torres. Lo siento tanto, me escapé como un cobarde. ¡Uh! La escondía en aquel. La base secreta de misión secreta. Supuso que quería huir. De mí mismo nada. Escapé. Me entero que han pasado 500 años. Os agradezco de corazón. Vosotros. ¡Hum! A ver. Háis puesto fin a mi guerra. Voy a enterarme, ¿vale? Daros algo como agradecimiento. Como lamparita de noche. No la voy a necesitar. ¡Ahí está! Os deseo. Perfecto, perfecto. Vale. No, por aquí no. Esto. Numerables hernos de batalla. Si esto, me pongo aquí. Venga ya, tío. Venga, vamos a salir. Iba a decir por la otra. Vamos a coger esto, con esto. No veo aquí nada más. No nos dicen nada. Vamos a ir por este lateral de aquí. Y cogemos esto. No me voy a dejar dos moneditas aquí por coger. Y estas dos tampoco. Mira. Tenemos otra escalera aquí. Vamos a entrar aquí y vamos a intentar coger esto. Creo que es lo más adecuado. Vamos a romper lo primero de todo. Esto. Aquí hay dos botones. Vamos a abrir esto y esto. Y vamos a meter esto para allá. Porque tiene en el otro lado hay un bloque que no voy a poder mover. Entonces, más que nada, eso. Vamos a romper esto. Y ahora ya, todo pa' acá. Todo pa' acá. Dámelo ya. Todo pa' acá. Dámelo ya. A ver. Y esto de aquí. ¿Qué me da? Pues macho. Se queda pulsado. Pues entiendo que tiene que ser. Vamos a mover esto por si acaso. Salimos por acá. Y ya me lo das. Vamos a mover esto por si acaso. Ahí peña escapando. Se ha llevado un premio. Vale. Entiendo que esta es la otra por la que estábamos. Vamos a coger estas moneditas de aquí. Vamos a coger estas moneditas de aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Aquí había moneditas por detrás de edificios. No. No hay trampa ni cartón en este caso. Vamos a ir explorando primero lo de abajo. Y cogemos estas. Otra escalerita. Vamos a la escalerita esta. Hay más moneditas. Hay más gente. Ja, ja, ja. Vamos a explorar esto antes de subir por ahí. Tres moneditas. Vale. Esto se unifica aquí. Bueno, se unifica. La otra zona. En la que estábamos antes. Aquí no podemos pasar. Ya sabemos que tenemos que romper todo. Necesitamos esto. Sí, pero... Necesito traerme desde allá. ¡Uy, vaya rollo, chaval! Pero, ¿os había encendido? ¿Esto se mantenía? No. Si salto por aquí no. Pero si salto por acá... Vamos a ver. Vamos a comprobar si encendiendo eso nos sirve. Yo supongo que sí. Nos tiene que servir para algo. No para bajar a lo mejor ese muro. Porque tiene un botoncito rojo por el otro lado. Pero nunca se sabe. Así que vamos a intentarlo. A ver. No se baja, pero para algo tiene que servir. A mí no me fastidies. Pinche pendejo. ¿De qué sirve encender estas dos? Pues me voy a cagar en toda la madre. Qué parida panete. Vamos a salir ahora por esta. Supongo que salimos arriba de toda la calle. El conde... El conde... A ver. Algo ha tenido que servir, ¿eh? Estoy convencido de ello. Vamos por aquí. Conseguimos estas dos. Y ya tenemos... ¡Uh! Mira. Todas. Ya solo la historia. No hay aquí nada. Pues vamos directamente... A la historia. No sé para qué sirve encender esas luces. La verdad. Porque si ya tengo los dos orbes. La... Monedita. No sé. No hay que dilatar más esto. Vayamos de cabeza a la última planta. ¿Cuántas cosas sabéis? Vamos a decir esto. Vamos a decir esto. Vamos a decir esto. Abrear a tu padre. Sentí una gran perturbación del espacio-tiempo en la última planta. Interesante. Capaz de entender todo lo que dices. ¿Para qué sirve encender esas lamparitas, tío? Me he quedado ahí... Rallado. Y aquí llega este. Señorita Priscila. Valencia. Este nos va a dar un poco la turra. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. 20 minutos. Sí, yo creo que este 10 minutos nos entretiene. Vamos a pasar un poquito. Donde sale origen la variación. No negaré una aura muy poderosa. Soy la espada china. ¿Cuántas veces he fracasado en misión encomendada? Cero. Me la ventilé de un cañón. Qué chulo volver a verte. Vamos a decirle eso en vez de que pipiola. Os habéis tocado con Valencia. Tiene alejado, señorita Priscila de los Guidis. Nos da la gana. Nos aniquilaré. Venga, pues vamos. Eh, amiguita. Wow. Me cortas esto, ¿eh? Me cago en... Pues yo pensando que iba a ser fácil. Me has cortado dos veces. Me cago en todo lo cagable. Te voy a dar. Vale. Muérete ya. Muérete ya. Venga, pesado. Venga. Ya está. Ya estamos. Ya estamos. Venga. Rapidito esto. Vamos a quitarnos lo de encima. Buah, ahí vienen más. Vamos a ir a por todas. Se nos echan encima. Vamos a pulsar aquí a saco. Nos zafamos de ellos. Saltamos. Qué narices. Yep, vale. Y le damos ahí. Capitán a Valencia. Oh, mamá. Y nos vamos al ascensor. ¿Dónde nos enfrentamos con ella en el ascensor, fue? Sí, ¿no? Nos enfrentamos con ella en el ascensor en anteriores capítulos. Según razón, los refrancos. Bah. No pensé que se... Gorila, comporta en mando intermedio, lleva dándole vueltas desde hace ratos. Ojo, la peña sabe lo todo como tú. Yo sí, hay unos diez años en el futuro. Vale. Vamos a decir eso mejor. ¿Qué disparates se te ocurren? Venga, lo único que sabemos es lo que sucede hoy. Significa los datos carecen, tal, eventos difieren, enemigos del montacargas. Es imposible predecir qué pasará a continuación. Yo no fracaso nunca. Qué cabezota. Acabemos con esta... Jefezuela. Pues nada, a pelear. Estamos tocados esta vez, ¿eh? No le enganchamos. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No le enganchamos otra vez. Qué pesadita la Valencia esta, ¿eh? Hace daño, ¿eh? Pero ¿por qué no me deja? ¿Por qué no le hace daño? Voy a dejar que le mate en ellas Ahí Game over Pues vamos a revivir Pero me parece vergonzoso He hecho dos ataques Sin que me golpease ni nada Es que hay un punto que debe de ser Que no le puedo atacar Porque si no, no lo comprendo Pero bueno, 30 gemitas que nos han tocado Gastar Con esta, no debería haber gastado nada Pero bueno, cosas que pasan Oh, 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 oh Nos caemos Nos caemos Eso va Vamos para allá Para mi intención Ay, Valencia Si es que, si es que a quien se le ocurre Vaya ideas de bombero tiene Esta chica Insensata gorila A ver Busquemos Pensemos No sé si es tu cara Bueno Rompo pues por romper Porque realmente no hace falta Ya hemos conseguido todas las monedas Por si hay algo Mira Tenemos una cartita El plasma del demonio Y no nos lo llevamos ¿Qué hace? Anda Esta ya nos hemos enfrentado Ah, no Que esta es demonio Esta no Pensé que era otra Bueno, no Igual me estoy confundiendo Con la propia Soge Que nos está Nos está aquí Ayudando Me da mala espina Perdón Era mi intención Causar una explosión En el laboratorio Ha causado Un desperfecto Hiciera daño No creo que esté mintiendo Uy, uy, uy Voy a decir que Creo que no estoy mintiendo Ya Ojito Eh Ya Ojito Venga Vamos a pasar esto rápido Porque ya no Queda más que Irnos Vamos a coger El papelito ese De la derecha Datos de las mutaciones De demonios El protocolo Si pasamos así Con un poquito De daño No creo que pase nada Wow Ay, 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 ay Y me mato Ay, ay, la madre Ay, la madre Que me pareo Joder En qué momento Se apaga todo Pero si los primeros Nunca se apagan Esto va a estar complicado No me lo puedo creer Y me hago daño No me lo puedo creer Y me hago daño Otra vez Vamos a pausar esto Hasta Que lo logre Conseguido 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 Me ha costado No os lo voy a negar Me ha costado 4 o 5 intentos Pero lo hemos logrado Vamos a curarnos aquí Y vamos a romper todo Pues por el que dirán Y aquí estamos Aquí estamos Creo que Unas esqueletas Hubiesen Sobrado Según la investigación Mis planes De mi padre Vamos A tener Al conde juntos Vale No tiene Donde huir Vamos a romper Todo Por el que dirán Pero ya no creo Que haya nada Pues hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Uh Pues no Pues no Pues no Pues no Es el sol Artificial Que energía No os parece Alucinante Si llega A explotar Incontables Vidas Se Perderán Irremisiblemente Wow Un tocoma Eh Toma Macarac Gracias Gracias a ambos Si he llegado Hasta aquí Vale Uh El padre Como que Estáis aquí Otra vez La batería De tu hija La batería De tu hija Vamos a decir Venga As de los guardianes Os había dicho Que no podréis Hacer nada Todo se Se interpondrá Basta padre No llevarás a cabo Tus planes Nosotros te lo impediremos Uh Lo siento Incluso Tú no estás Involucrada Qué cómico Qué te parece Cómico Gobernante Tunante Te lo advierto Si mueves un pelo Eh Para explotar el sol Creía que No llegaríais Como Kiris Has fracasado Esta vez Priscila De nuevo Esta vez No le tocas No puedes Detener nada Escenita Bueno 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 Y explota Mientras la atacamos Explota No puede ser Cerontas Cero horas Antes del Día del sol Ah no Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Veinticuatro Nos vamos otra vez A otra partecita Lo que ponía Uno Dos Ahí arriba Bueno Media horita De Videazo No ha estado mal No ha estado mal Esta parte Igual me ha enrollado Un poquito Pero bueno Bastante Bastante guay Efectivamente Nos vamos a otra parte De esto Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenidos Y nada Una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Gracias Gracias